Muy fuerte, al tíder más controversial de Chile, hablamos del señor Lagarto Murdoch. ¡El humano! ¡El humano! ¡El humano, la pesadilla! ¡Oiga! ¡Una pesadilla horrible! ¡Oiga señor! ¡Una pesadilla horrible! ¡Oiga! Cálmese ¿Qué te pasa, Murdo? Soñé Soñé cosas horribles ¿Qué soñaste? Soñé que Que me quemaban en el camión ¿Qué? Me quemaban en el camión ¿Ya? Y soñé que me enamoraba No ¿Y de qué? De la travesti de Manos al Fuego No 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 ¿Qué? De todo Es que soñé algo Horrendo ¿Qué fue lo más horrendo? Soñé que me contrataban En un casino de mala muerte Ah, hombre Pero quédese tranquilo Oiga Y soñé que me crecía Un humano del trasero ¡Ya, hombre! Oh, qué horrible, hermano Qué horrible Oiga, tranquilo Tranquilo Quédese tranquilo Solo fue una pesadilla Oiga, mire Levante la vista Mire Adivine dónde estamos Pasapogas ¡No, hombre! No Estamos en el casino Dreams De Temuco, señor ¡No! ¡Sí! ¡Temuco! ¡Sí! ¡Hola, Temuco! ¡Hola, Murdo! ¡Mira, Temuco! A mí me encanta Hermano ¡A mí me encanta Temuco! Si los Temucanos son más prendidos, hermano De hecho ¡Venga! Yo tengo dos amigos en Temuco ¿Ah, sí? ¡Chivo! No le creo Uno se llama Juan Y el otro Nahuel ¡Palmas! Tengo un amigo Que manejaba un camión Era muy simpático Y muy trabajador Pero cuando puedo Lo voy a visitar Porque el weón Se quemó con todo el camión ¡Ja, hombre! Me encanta Temuco Y se ve que tengo otro amigo ¿En serio? ¡Sí! A ver Tengo un amigo Que se llama Nahuel Es muy simpático Y me cae muy bien Tiene un pasatiempo Muy particular Quema camiones Y de los bajos arrancar ¡Oiga! Su libertad ¡Buen aplauso! ¡Compañero Gabriel! ¡Presente! Oiga, oiga Oiga, que buena su canción, hombre ¿Se dio cuenta Cómo prendió el público?